¡Hola! ¿Os acordáis de mí? Soy Cleo, Cleo Telerín. Hoy estoy muy contenta. Y siempre que estoy contenta, me dan ganas de bailar y cantar. ¡Vamos! Si tú tienes muchas ganas de aplaudir Si tú tienes muchas ganas de aplaudir Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de aplaudir Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de aplaudir Si tú tienes muchas ganas de bailar Si tú tienes muchas ganas de bailar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de bailar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de bailar Si tú tienes muchas ganas de gritar Si tú tienes muchas ganas de gritar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de gritar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de gritar ¡Hola! ¿Recuerdas a mí? Soy Cleo, Cleo Telerín Today I'm super happy And always that I'm happy I just want to sing and dance Let's go! If you're happy and you know it, clap your hands If you're happy and you know it, clap your hands Come out and play, come out and dream And have lots of fun while we dance and sing Come out and play, clap your feet Come out and play, come out and dream Come out and dream and have lots of fun while we dance and sing If you're happy and you know it, clap your feet If you're happy and you know we stomp your feet Come out and play, come stomp your feet And have lots of fun while we dance and sing Come out and play, come stomp your feet And have lots of fun while we dance and sing If you're happy and you know we shout hooray If you're happy and you know we shout hooray Come out and play, shout out hooray And have lots of fun with Leo and Kukin Come out and play, shout out hooray And have lots of fun with Leo and Kukin Son los colores Rojo, tomate, verde, cecino Marron, chocolate, amor, marino Dije tu color, parezco pa' bonito Quiero de marron, dame chocolatito Cantar colores Cantar colores Loco Canta colores Verde Cantar colores Azul Oh 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 Rojo, caramelo, verde, melón Azul, infierno, amarillo, limón Elige tu color, cuál es tu color bonito Tiene el amarillo, mola todo Son los colores, todos juntos Cantan colores, rojo Son los colores, verde Son los colores, adiós Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh These are the colors These are the colors These are the colors These are the colors Red for tomato, green for pickle Brown for chocolate, blue for the ocean Choose one of the colors, find your favorite I choose brown I want to eat some chocolate Singing the colors Singing the colors Red Singing the colors Green Singing the colors Blue Oh, oh, oh Oh, oh Woah Oh, oh Oh, oh Whoa Oh, oh Red for lollipop Green for a melon Blue for the sky and yellow for lemon Choose one of the colors, find your favorite I choose yellow, I love it so much Singing the colors together now Singing the colors red Singing the colors green Singing the colors blue Oh, 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 oh Gracias por ver el video.